Salchichón primavera. Hay una cosa con los embutidos que es muy linda. Fiambrín, loma ahumado. Salchichón primavera, me matan. No, es terrible. Y para, a mí la que me mata es la morcilla... Morcilla vasca. No, no, no. No, aquí es bombón. La morcilla. Pero eso, el bombón es un corte. No es solo con la morcilla, también es chorizo bombón. Es un corte a la parrilla. O el chorizo espiral. Sos un amor. Sos una morcilla. Tota, un saludito a la cámara. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Salami. Salami también. ¿Quién tira cosas malas? A mí también me encanta cuando una persona dice a la otra... Sos un zapato. ¿Sos un zapato? No, sos un salame. ¿Qué zapato? ¿Qué zapato? Yo tengo un compañero mío que la pilló de zapalla y lo cargamos zapallo. ¿Sos un...? ¿César zapallo? A mí me arrecen... En mi colegio había una chica que se llamaba María Laura Papa. ¿Sos un paparullo? ¿Cómo? María Laura Papa. ¿Papávero? No, Papa. Pero era Papa. ¿Papávero? ¿Papávero? ¿Es papávero? ¿Papávero? ¿Sola? Gracias. 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 Gracias.